muy buenas compañeros bienvenidos a un día más nada señores de nueva salida vale vamos a un ratito traemos la cañita vale la hard blood y acción 210 con el carretito el harry 800 con el trenzadito del mj del p06 un bajito de línea de fluorocarbono del mj vale también del 22 y medio hace bastante viento vale está el poniente pegando bastante y casi seguro que tenga que pescar con y vale por el tema del viento y demás igualmente traemos los paseantes vale traemos también vinilito y demás y a ver si conseguimos pegar algo así que nada señores les go y ¡Suscríbete! 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 ¡Aurela! ¡Penone! ¡Ardi de blube! ¡Avecí no se cae! ¡Ya! ¡Vacula! la hora y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y hemos estado usando los gis de blue blue, los gis de hard y ya habéis visto el resultado, han salido varias palometas, la obladita, una jure, la jure, un par de fetones chicos robados y nada, bastante contento con el resultado, pues nada señores, un saludo a todos y buenas pescas, a la próxima